Hola, soy Wilmer Macedo, soy un interno emprendedor acá en este penal de Voraz. En este lugar he logrado instalar mi taller de calzado de Jerez. Aprendí lo que es el tema de calzado, lo que es el tema de sandalias de damas, y hacemos carteras, morrales, cartera de mano, mochilas, loncheras. Gracias a las autoridades estamos ahí tratando de transmitir la marca que tengo, que es el MW Dadaifer. Tengo un proyecto de vida, que es continuar con mi taller cuando salga de libertad, y seguir produciendo más productos. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.